Mi nombre es Lely Sindhiachi, pertenezco a la organización del pueblo Shorarutan que queda en la Amazonía Sur del Ecuador. Soy de la nacionalidad Shorari y tenemos un emprendimiento de un grupo de mujeres y juventudes que es la elaboración de productos medicinales a base de plantas medicinales. Y cuéntame, estos productos, ¿cómo lo aprendiste a hacer? Bueno, estos productos nosotros nos estamos llenando de sabiduría gracias a nuestras mamás y también a las enseñanzas que nuestros sabios que ya no nos acompañan hoy en día dejaron en nuestras madres y ellas son las que iniciaron con esto debido también a lo que fue el golpe fuerte de la pandemia del COVID-19 en el año 2019, 2020 más o menos y fue eso que nos impulsó a generar lo que eran las medicinas ancestrales a base de medicinas netas de nuestro territorio. Bueno, ahora mismo estaba observando que aquí vienen los clientes, los compañeros, las compañeras y dicen, ya se te acabó la crema contra los golpes. ¿Qué más tienes aparte de la crema contra los golpes? ¿No me hablaste del jarabe? Sí, bueno, lo que los compañeros que se acercan nos piden más sobre la crema o pomada de la ayahuasca y también la del guanto que son prácticamente plantas que son utilizadas para lo que son fracturas, golpes, dolores de huesos y es netamente comprobado porque hemos hecho pruebas dentro de nuestras comunidades con nosotros mismos como quien diría, un experimento interno para poder nosotros brindar con resultados los productos medicinales a las personas que quieran adquirirlos. Bueno, y aquí hablando de cada uno de estos productos, cuéntanos, ¿qué hace? ¿qué efecto tiene? ¿para qué nos va a curar? Claro que sí. Bueno, nosotros el día de hoy llegamos aquí a la ciudad de Quito, al encuentro de juventudes indígenas con este emprendimiento y trajimos con nosotros lo que es la pomada del achiote, la pomada del achiote que es, nosotros tenemos conocimiento que la planta del achiote es buena para lo que es quitar manchas, cicatrizar y evitar lo que son las manchas en las cicatrices por golpes o raspados que tengamos por algún tipo de caída. Desde la niñez nos han aplicado y cuando existe algún tipo de quemaduras en la piel por aceite o agua caliente y esto lo utilicé cuando tenía 7 años porque yo me quemé con aceite hirviendo en el pie y no tengo el cicatriz, ¿no? Ah, ya. Entonces, este de aquí es un cicatrizante, también ayuda a los arpullidos y a las escaldaduras, tanto en los pies como en las partes bajas de las personas. También tenemos lo que es la crema del matico. Bueno, el matico nosotros en sí lo utilizamos como una planta cicatrizante y también nos ayuda a prevenir en las mujercitas lo que es la infección vaginal y también evitamos también con ello en una mezcla de la agüita del matico con unos dientes de ajo lo que es el cáncer de útero. En los hombres también es muy propenso a que tengan lo que es la próstata, el problema de la próstata y también con la plantita del matico se puede solventar a evitar ese tipo de problemas en ellos. Entonces, nosotros utilizamos o lo utilizamos a la hoja del matico más como crema para esto, para cicatrizantes, granos y alergias de la piel externamente. Por aquí está el jarabe milagroso. Sí, el jarabe de jengibre a base de jengibre. Bueno, aquí tenemos dos ingredientes esenciales que son prácticamente los que dan realce a este jarabe que es el jengibre y la cúrcuma. La cúrcuma, sí. Esos son los dos ingredientes principales en nosotros. Y posterior a ello ya hay unos adicionales que prácticamente conllevan a solventar lo que está aquí para la tos, gripe, el COVID y el dolor estomacal. Aquí hay una diferencia entre el caramelo de jengibre y el jarabe de jengibre. Por ejemplo, en el caramelo de jengibre no lleva lo que es las hojitas de guayaba. En cambio, en este jarabe sí, porque el agüita de guayaba ayuda a los niños y a las personas a mantener, o sea, a prevenir el dolor estomacal y evitar un poco lo que es la diarrea y todo ese tipo de infecciones estomacales. Ya, aquí también tenemos lo que es la esencia de la citronela. O sea, citronela es un nombre científico de la hierba luisa. Pero esta hierba luisa es muy diferente a la hierba luisa normal que existe aquí en la sierra y en la Amazonía, que es la de ramificaciones largas. Esta es la hierba luisa de ramificación pequeña y la más pequeña de todas las especies de citronelas. Esta de aquí la utilizamos para eliminar el dolor de cabeza, prevenir lo que son las migrañas que hoy en día muchas de las personas, hombres y mujeres estamos propensos a obtener por el estrés del trabajo o las mamitas también en todo ese campo específico. Y también lo utilizamos como un aceite esencial para poder hacer lo que son masajes al cuerpo, masajes corporales. También llegamos con los caramelos de jengibre, como les había mencionado, pero se nos terminó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que es muy bueno para lo que es el dolor de las amígdalas y todo eso. También llegamos con la pomada de la ayahuasca y del guanto. Posterior a ello también elaboramos lo que son pomadas a base de la manteca de la boa, de la manteca de la boa diluida, no cocinada. Entonces, porque cada remedio o cada muestra que tenemos aquí ha sido verificada y es gracias también a las enseñanzas que nuestros padres aún recuerdan por parte de sus padres. Entonces, ese es nuestro pequeño emprendimiento que estamos iniciando como mujeres y jóvenes de la comunidad y de la asociación Shuar Mayay, que queda en la parte fronteriza con los hermanos One Piece del Perú. Entonces, estamos en eso para poder solventar y ayudar a cuidar a nuestra naturaleza y evitando así ser consumista a remedios o a la industria que es externa y ajena a nosotros, que día a día nos va calcomiendo en el ámbito de la salud. Bueno, y también esta es una manera de salvaguardar los saberes, ¿no? Ancestrales, ahí sí podríamos decir las ancestrales, porque ustedes los han heredado de sus taitas y de sus mamas, dijiste, ¿no es cierto? Y en especial creo que tiene mucho que ver también aquí la mujer, ¿no es cierto? Sí, la mujer, porque prácticamente en nuestra cultura o en nuestra nacionalidad, como hoy en día ya se le denomina, las mujeres son las principales afectadas en términos de contaminación, en el término de la deforestación, debido a que somos las mujeres las que generamos el alimento o traemos el alimento de la chacra a la casa. Entonces, ahora hablando de todas las problemáticas ambientales que existen, como la minería, en otros casos está lo que es el golpe que le están dando a nuestros hermanos Quichuas y Ciecopae sobre las petroleras. Entonces, ese es un impacto grande que a nosotros más nos afecta porque no tenemos cómo solventar necesidades a nuestros hijos. Entonces, por ello, esto también es como un emprendimiento para la bioeconomía, para poder circular el dinero dentro de nuestro territorio mismo y así dejar de ser consumistas por algo que nosotros también podemos elaborar. Sí, bueno, ya sabe, compañero o compañera, si usted desea adquirir estos productos, por favor cuéntanos cómo podemos comunicarte. Bueno, les comento que acá también acepta transferencias y, bueno, si le escriben ya directamente, si gustas, puedes también proporcionar tu número de celular o si tienes una cuenta de Facebook. Sí, bueno, nosotros recién estamos iniciando con lo que es la creación de las redes sociales según nuestro emprendimiento, como es la red de Facebook. Posterior hemos de iniciar con el Instagram, pero por el momento nos estamos manteniendo con lo que es el Facebook, que es la red social más básica que podemos manejar. Y también estamos con el WhatsApp, el WhatsApp personal, pero posterior a ello también ya con los ingresos y todo eso, vamos a ir complementando nuestro equipo de trabajo para poder tener, digamos, una comunicación netamente del grupo de aquí. Y como usted lo había mencionado, sí, nosotros también aceptamos transferencias, como hoy en día tampoco no se maneja el dinero así presente en físico, entonces nosotros también aceptamos transferencias en una cuenta personal, pero posterior a ello se les hace el retiro y se les entrega a la coordinadora del grupo, que es también una mujer que fue la que inició con el proyecto. Ya, ¿y cómo te localizamos o cómo localizamos al grupo en el Facebook? Bueno, el grupo hoy en día está como Medicinas Ancestrales Mayaic. Sí, posteriormente a eso, como le dije, tal vez buscaremos otro tipo de ayuda para poder tener otra red social que nos ayude a generar, para poder mostrar nuestro trabajo, de cómo ellas trabajan de una manera, de una modalidad ancestral no actualizada. Los productos de aquí son netamente naturales, no tienen ningún tipo de químicos, las chacras o las ajas, como nosotros decimos, son solamente plantas que crían con el abono de la tierra. Ya sabe, entonces, cacerito, cacerita, compañero, compañera, que si usted está buscando unas cremas, unas pomadas saludables, con ancestralidad, ya comprobadas, testeadas, acá hemos visto, he visto a los compañeros que en verdad vienen y dicen necesito la crema contra el golpe para llevarla a mi mamá, y ojo, ¿no es cierto? Es denotado que sí es un producto ya, yo podría decirlo de cierta manera certificado por quienes lo han hecho, que son ustedes. Así que, bueno, para ir cerrando, vamos a darle un gran saludo, una invitación a todos nuestros oyentes o quienes nos vayan a ver, para que puedan adquirir sus productos y quien quita que también puedan visitar a sus comunidades. Sí, primeramente agradeciéndole a la compañera que está aquí presente, a la TV que nos da la apertura de poder mostrar nuestro emprendimiento a nivel nacional y, como quiero decir, internacionalmente. Puedo, pues, invitarles a cada uno de ustedes, madres, padres, hermanos, hijos en especial, porque como nuestras madres nos cuidaron en una etapa de nuestras vidas, es hora de que nosotros como hijos también regresemos ese tipo de cuidado hacia ellos, porque no toda la vida seremos jóvenes y no toda la vida seremos niños, ¿no? Entonces, les invito a que si es que ustedes ponen confianza en nosotros, pueden comunicarnos a través de nuestro número de celular 096-020-7272 para poder realizar algún tipo de pedido. Nosotros, gustosos de enviarles desde nuestro punto, desde nuestra comunidad, hacia diferentes ciudades del Ecuador, prácticamente solo del Ecuador, porque recién estamos iniciando. Bueno, ya saben, compañerita, compañerita, este es el momento de utilizar nuestras pomadas ancestrales y volver a la esencia, a nuestras raíces.